¡Nubes sobre Santa Úrsula! En la soledad de un gigante, con las manos en la boca y en la cara, con miradas melancólicas y otras al borde del llanto, con reclamos y con besos a una copa que se aleja, con el viejo patrullero triste y con miralejos para ver la verdad, con pancartas de protesta y con las manos vacías, con el pique sin respuesta y con el ordoñes que vive dos mundos. Y es que Ruiz no va a ninguna parte, Telolmo pierde la pelota, Victorino no puede, Osorno no agarra una, Luis no está en la cancha, Valencia entra a un funeral, nos peleamos por nada, Medford nos enseña la realidad, Lonnie saca la última, la cara de mesa se desfigura, y la de Campos lo dice todo, los verdes salen apenados y la bandera se queda solitaria. Damas y caballeros, llegó el día, sí, llegó el día de perder el elástica. Sí, la casa se está cayendo, por eso no fueron raros estos cráteres en pleno estacionamiento del estadio, mientras los ticos llegaban cantando en casi 50 autobuses. tiempos difíciles para arrancar una sonrisa del fanático mexicano, pero los vientos azules han tomado fuerza, y la fidelidad de ellos no se compara con nada. ¿Quién va a meter gol? México. ¿Qué jugador? Borgetti. Borgetti, Luis Hernández. Ese mero. Ahora debía del padre para mañana que festejen ganando México. ¡Eh! ¡México! ¡México! ¡Le voy, le voy a los nuestros! ¡Hombre, ya llevamos demasiado, ¿no? Esperando el triunfo, yo creo que ya es justo. Pues, un poquito, pero tal vez por la crítica, pero no, no hay problemas, para México no hay problemas, directamente al mundial vamos. Sí, efectivamente, el triunfo de la máquina hace que los mexicanos quedemos en el fútbol, es importante. Por eso, mira, Cruz Azul y ya. Solo el uniforme vale la pena de la jornada mexicana. Ni siquiera un gol que llegó temprano es capaz de corregir los defectos de la última época. Allá arriba, en una azteca sin el lleno, ni la pasión ni la chispa de otras fechas, todo se reduce a gritos aislados y a caras que se desdibujan. ¡Mexicanos! Que esta tarde tenemos que ganar. Deben de meter a Borghetti. Un nací en un barrio pobre de madera y de platón conocí a la perra brava y apoyó a mis elecciones. El cambio de la selección nacional se lo anunciamos aquí en Radio a la Juela. Se va Wilma López, ingresa Hernán Moffat, Blayant, trae luz. A la una de la tarde con 54 minutos, el azteca perdía algo que históricamente había cuidado con recelo. No, pues yo cuando llegué aquí dije ya no más polémica, se mocha una cancha y ahí está, se mocha una cancha. Pero hay una gente que no decía que tenía razón, me criticaron. En el momento que México tome conciencia que tienen que trabajar más fuerte y no creer que son superiores a los del área es cuando México va a empezar a jugar bien. No, el respeto siempre se le tendrá, no miedo, que es diferente. Yo creo que hoy hay que poner con letras mayúsculas lo que Costa Rica ha hecho acá sin desmerecer el rival que intentó lo suyo y lo nuestro fue más. Jugó muy bien la selección, jugó muy bien, estuvo bien planteado el juego, Guimarães hizo un planteamiento muy, muy bien manejado y los muchachos respondieron a su planteamiento muy bien, conforme el juego nos metieron con un gol tempranero hubo que cambiar la estrategia y la cambió muy bien y salimos con el 2-1 por el que venimos. Mira, yo no me quiero ir de la selección de la selección, hermano. Ellos me han dado su palabra, pero los resultados dicen una cosa, yo no me quiero ir porque estoy hasta siendo halagado trabajando en esta situación. Siempre luché para estar aquí. Hoy he puesto todo mi empeño y mi conocimiento del juego. Tal vez no haya alcanzado, pero yo no me voy. No, no molestia, pero bueno, yo creo que todos los que estamos ahí queremos participar y te digo, estas son decisiones del profe Mesa y bueno, a seguir trabajando, no queda otra. El grupo tiene que cerrar filas hoy más que nunca, hacer una coraza bastante fuerte en el entorno de nosotros y voltear a esta situación porque tampoco podemos evadirla, todos somos culpables, es una realidad y no estamos pasando nuestro mejor momento. La bandera está sola, los fanáticos dejan tristes el estadio. El sol sigue oculto en el Azteca. ¡Mira, mira, qué vergüenza! ¡Que se quite la playera de la arena lincha que juega mejor! ¡Mira, mira, qué dolor!